¡Uy, por Dios! ¡Cómo diría suya que más toda negocio! ¡Vamos, vamos conmigo! ¡Cómo diría! ¡Cómo diría! ¡Cómo diría! ¡Cómo diría! ¡Cómo diría! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Espera mi hermano que ella suelta la actitud ¡Tiempo! ¡Cómo diría el doble tempo! ¡No tienes este flow! Tranquilo mi hermano que en esta mierda te espanto Flow doble tempo pero no te salvan santos ¡Vamos! Porque yo me la banco solo cuando estoy rapeando Y este no entiende cuando yo descontrolo todo cuando entro en el mambo El mes tanto te falta la tinta para subirte el fucking rango La única manera que me saque de este punto es que es el cuadrón La secuestrando ¡Ay, papi! Pero ya tranquilo en la base ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Que en verdad les pase! ¡Nocivo! ¡Esta idiota habla de que cualquiera entretiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Los votos el gordo tiene! ¡Ey, men! Pero seguro que todo suelo tener un poder contra mí Cualquiera entretiene a todo el mundo Pero pocos los que hacen reír Así que no sé si lo entiende este gil Este parece la nube se le hace en grises Es que lo tiene los matices Este estaba lo terminé en un viernes 13 ¿Me dices? A cuenta de 3, 2, 1 Réplica 3, 2, 1 Yo decía que era de Tato por ahí Lo están hablando El de Tato era porque ya está descansando Claro, papi Pero en estazando No sabía que Manuel tenía a la familia jueciando ¡Ey! Y la tuya cuando lo hace Y no te estás quejando Entonces dime ¿Quién está criticando? Espérate, mi hermano Que te tiro los refranes No compito en Valdora Pa' que estas perras ganen ¡Ey! Porque no caigo en tu juego Observando tu reflejo Pero no te quedes ciego Espérate, mi hermano Pero en esto ya no pudo Aunque me quede ciego Tu ojo entra en ayuno Porque ahí no enseñas Y me entienden Incluso lo que escuchan Incluso los mudos Espérate, mi hermano No busques que te reprendan No hables de mudos Y cueputa Y espero que entiendas esta seña ¿Qué eres este? O sea, me importa un culo Aunque el corazón Lo quieras colocar en reseñas Claro, mi hermanito Pero ya aquí rebota Claro que te importa un culo la batalla Papi, se te nota Se me nota Entre notas musicales Enseñándole a estos idiotas Claro, mi hermanito Pero no puede el contendor No me hables de notas musicales Que no ganas termedor No me importa Tengo en mi mano el sol Y la luna hace rato Nunca te inspiró Claro, mi hermanito Pero no sabes poesía Y el idiota cree que el sol En el mundo de él gira Eso 3, 2, 1 Replica Pero a Teosco no está votando Si está votando allá Y Teosco no está votando allá Se la lleva a él Y él está dando réplica Pero él tiene dos votos a favor Pasa Manuel Le clavo una tras una Le clavo una tras una Pero sabes que mi hermano Te di el voto de confianza Y se salió ya de Pandora Pues en ti perdí la esperanza Ey, men Ya estás llorando como loca No clavas una tras una Repites otra tras otra Este no le enfoca Quiere filosofar Pero le faltan las rocas Ay, papi La roca No cambia el matiz Y siguen los pasos El cuaderno Hueyéndola en la nariz Tranquilo mi hermano Que en esto se la suda Tú eres un cigarro Pero el panda a ti te suma Ey, quieres hablar de perico Que con eso no me nombres Yo cargo el peso como hormiga Cargo el mío al doble Es más Este tonto no se esconde Cargo líneas Por una quinceañera periquera Eso es pura lluvia de sobres Espérate mi hermano Que te ganó dicho pacto No puede ganar Si yo lo parto en el plato Me habla de perico Pero soy culo del oro Repito lo del público Yo no tato Pero no te estás afiando Entonces no sabes Dónde la están campaneando A menos que es en el ring Porque ya estás tambaleando Y ni siquiera has escuchado El tiro al aire Porque están baleando No, están bailando Están bailando Dos, uno Ganas tambaleando Están bailando Están bailando Están bailando Están bailando